Una misteriosa roca aparecida de la nada y cuya composición está dejando perplejos a los técnicos de la NASA asombra al mundo. Aparentemente, la roca había aparecido de un día para otro sin explicación lógica, las cámaras no mostraban nada y al día siguiente, vuela, por arte mágico aparece una roca de características extrañas cerca de las ruedas del Opportunity. La explicación que la NASA ha dado es que la roca ha, rodado, debido al movimiento del robot o debido al impacto de un meteorito cercano, pero si veis la roca, desde miles personal punto de vista, tiene las mismas posibilidades de rodar como las de volar, roca-bajo marciana si os fijáis detenidamente, la nueva roca, se parece más a un, paquete de tabaco usado, que a cualquier forma de piedra, común. La Opportunity, después de 10 años operando sobre el terreno de Marte sin que los paneles solares misteriosamente se cubran de polvo, sin que la batería deje de funcionar, nos sigue mostrando datos que en ocasiones parecen hacernos pensar que más que en Marte, está en algún desierto de la Tierra o que alguien en Marte está revisando su mecánica, engrasando sus mecanismos y limpiando sus paneles.